Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, vamos a hacer una previsión de valorización, que para eso estamos. Hemos tomado el último año, del 1 de enero de 2017 al 1 de enero de 2018. Y vamos a ver qué puede pasar el año en curso, el año que entra, el año 2018. De momento, tenemos el precio, pues fijaos aquí, en unos 11.000 euros, unos 13.000 y pico dólares. Y en este último año, pues ha subido un 1.000% aproximadamente. Aproximadamente unos 10.000 euros de un año para otro. Y aquí tenemos el gráfico, que va desde los 1.000 más o menos, 900 y pico. Tocando un máximo de los 16.300, que tenéis aquí, y el nivel actual, que son los 11.000. O sea, que estamos en periodo correctivo. ¿Qué perspectivas le podemos dar al año siguiente? Bueno, si se revalorizase un 1.000% pasaríamos de los 11.000 a los 11.000 euros, más o menos, 13.000 dólares, a los 110.000 euros o 130.000 y 150.000 dólares. Esto sería absolutamente impresionante, es multiplicar por 10 el precio. Podemos pensar eso, porque nadie daba un duro por el Bitcoin estos años, así que vamos a tomarnos como un modelo, digamos, de precio muy objetivo a muy largo plazo en un año, pues multiplicar por 10. Y por la parte baja, pues, si nos vamos aquí a la parte baja, el mínimo lo tenemos en 753. O sea, que estamos hablando de 1.000 pasar a 753. Pues aquí estaríamos hablando de que por 1.000, 11.000, bajaría más o menos a la zona de los 8.000, 8.500 euros. Entonces, vamos a suponer que tenemos un 8.500 euros de mínimo, 8.000, 8.500 euros en porcentaje. Si fuera un año repetido, igual que el año pasado, máximo la zona de 110.000 euros, mínimo la zona de los 8.000 aproximadamente. 8.000, 7.500 euros. Eso sería absolutamente espectacular. Pero son cosas que pueden suceder. Otro punto de vista que hemos visto es un año de mantenimiento. Se han dado niveles de 20.000, incluso 40.000 por la parte alta y niveles de 5.000, 6.000 por la parte baja. Estamos hablando de dólares, en euros, pues, más o menos equivalentes. Si en la parte baja, posiblemente la tengamos más controlada. Es muy probable que la zona del 8.000 sea una zona bastante de control, por la parte inferior. Otro Bitcoin Cash, pues, ha pasado de los 200 de mínimo, con un nivel 370, ha pasado hasta los 2.900 euros. Con un nivel actual de 1.950 y una revalorización del 400%. Bueno, pues, tendríamos algo similar. Estaríamos en 2.000. Pues, de 2.000, que el mínimo por debajo nos vuelva otra vez a la zona de 1.400 euros y el máximo nos lleve a la zona de 10.000, 11.000 euros. Eso sería el nivel previsible para Bitcoin Cash. Bueno, es una proyección equivalente a este año. Con Ethereum, pues, ha multiplicado por 77. Si multiplicase por 77, 600 más o menos por 80, nos llevaría a los 48.000 euros. O sea, que alguno se volvería absolutamente loco, pero es una posibilidad, ¿vale? Y el mínimo es 7. O sea, que el mínimo es, estaríamos hablando de haber pasado de una caída, si empezó el año aproximadamente en 8, a un mínimo de 7, pues, estaríamos hablando de caer a la zona de 500 euros aproximadamente. Si se repitiera el año. Fijaos que si se repitiera el año, o sea, evidentemente, todas estas previsiones del año anterior respecto a este han sido absolutamente alucinantes. O sea, nadie podía prever que pasase de los 8 euros a los 600 con una subida, fijaos aquí, de casi 611, casi 612 euros de subida. Entonces, no creemos que vaya a subir tanto, pero estaría dentro del rango de posibilidades. Lo que sí que es más sencillo de delimitar es la zona de control por abajo, estaría entre los 320 y los 400. Eso seguro, eso no queremos que nos confundamos mucho. Entre estos máximos, 320-400 euros por la parte de abajo. Por la parte de arriba, aunque no multiplica por 77, pero sí que podríamos llegar a ver una multiplicación por 10, en torno a los 6.000, 10.000 euros. Sería bastante interesante. Y Litecoin, que ha multiplicado por 400 por 42, ¿vale? Multiplicado por 42, tenemos un máximo, la salida fue en torno a 4,25 euros y ha subido a 183 en un solo año. O sea, que es mucho a subida y la caída son 3, con lo cual de 4,25 a 3 nos daría que una corrección, a lo mejor, como mucho, a los 140 euros, más o menos, 140-135 euros de corrección. Es una corrección importante. Y por la parte de arriba, pues nos podría llevar incluso a los 6.000 euros, ¿vale? Sería una inmensa subida, pero tenemos esta posibilidad. De todo lo que vemos aquí, pues de las 4 que hemos analizado en Coinbase, quizá las más interesantes sean seguramente Bitcoin Cash, porque el margen de subida es relativamente amplio, y Litecoin, ¿vale? Y como siempre, Bitcoin, pero Bitcoin no va a tener, no pensemos que vaya a tener las revalorizaciones que he tenido todos estos años tan fuertes. Sino que sea muchísimo más tranquila, ¿vale? O sea, que aquí dentro de Coinbase, pues Bitcoin, con el mínimo que ya hemos dado, los 7.000, 8.000 euros, por la parte de abajo y por la parte de arriba, pues es que puede llegar incluso a los 100.000, 110.000 euros. Sería espectacular. Bitcoin Cash tiene más margen. Ethereum, pues es que esto es... Si no hay problemas con los tokens, esto puede ser impresionante. Y Litecoin también tiene margen. Vale, a ver si como sustituto del Bitcoin para determinadas transacciones, pues tienen bastante, bastante futuro. Luego si vemos el gráfico del último año de preponderancia del Bitcoin, la pasada del 87, al mínimo actual que es el 37, 38. Y que vemos, pues tenemos que detrás de él aparece Ripple y Bitcoin, Ripple, Ethereum y Bitcoin Cash. Entonces, posiblemente siga todo lo que es la caída de porcentaje de representatividad del Bitcoin. Eso sí, lo vemos. A lo mejor a niveles incluso del 20-25% y todo esto va a depender seguramente de la posibilidad de que salgan fondos, ETFs y sistemas que digamos que inviertan más claramente en Bitcoin, ¿vale? O sea, pero bueno, vemos Ripple que ataca mucho, muy fuerte. O sea, detrás tiene bastante cuerpo. Podríamos que tiene pesos pesados detrás que hacen que tenga bastante poder. Luego tenemos que decidir al final qué queremos. Si criptomonedas que tienen, digamos, cara y ojos, como puede ser Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, o criptomonedas un poquito más dispersas, que puede ser Bitcoin, ¿vale? Todas las demás, tanto Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, digamos que tienen de alguna forma gente que está detrás de ellas. Entonces eso, no sabemos hasta qué punto es interesante o no. Pero bueno, que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Que tengamos en cuenta. No quiere decir que solo estemos con una de ellas, sino que valoremos esas posibilidades, ¿vale? Aquí a lo mejor Bitcoin siempre tiene que estar, es una opinión nuestra, y el resto, pues dependiendo un poco de qué cosas se vayan haciendo con ellas. Pero también, ¿vale? Y no pensemos que tengamos unas subidas estratosféricas como las de este año. Eso también lo tengamos claro. Tendrá que tener tiempo de descanso. O sea, el modelo que vemos más bien es este modelo de Ethereum. Fijaos, el modelo de Ethereum, que ha tenido subidas muy fuertes y durante mucho tiempo ha estado bastante tranquilo y luego ha tenido otra vez otra subida fuerte, ¿vale? O sea, por debajo de 300 ha estado mucho tiempo hasta que a finales de noviembre ya tuvo la subida fuerte. Y eso puede ser bastante similar en otras criptomonedas, ¿vale? Fijaos que tranquilidad, subida fuerte. Tranquilidad y subida fuerte. Y ahora corrección. O sea, que puede pasar eso este año sin ningún tipo de problema. Entonces, predicción para el 2018, pérdida de dominancia del Bitcoin. O sea, que se bajará, pues a lo mejor a niveles incluso del 20. Y en algún momento de este año, pues alguna otra criptomoneda, posiblemente Ethereum o Ripple, pues le quite la dominancia. No queremos que ni Bitcoin Cash ni Litecoin le quiten la dominancia al Bitcoin. En cuanto a capitalización de las criptomonedas, bueno, pues aquí lo vemos. Tenemos en un año ha subido de los 17.800 millones a los 600.000 millones. 612.000 millones que vemos aquí arriba. De 17 a 600 es multiplicar por casi 35. No vemos una multiplicación por 35 este año, pero sí que podemos ver fácilmente una multiplicación, cosa hasta por 10 como máximo. Y eso arrastrará al resto de criptomonedas. Tendremos la criptomoneda sorpresa. Este año, pues aquí claramente puede ser Bitcoin Cash, que no es Cardano, que no sabemos exactamente lo que es. Bueno, pero que es una derivada de alguna de las existentes, con mejoras, lógicamente. A nosotros, ¿quién nos sigue gustando? Pues aparte del Bitcoin. Bitcoin, Ripple, que es nominable. No está mal. Cardano también parece interesante. Miota también. Y Shen también. ¿Vale? Ahora, habrá un movimiento. Esto, vemos como alguna ya piden protagonismo. Monero, que siempre está en la parte alta, pues ya nos está cayendo un poquito. De las que estén, las 10 que están arriba, las que sean nominables, son de las que más interesantes. Evidentemente, Ethereum, por su usabilidad, pues también nos va a interesar. O sea, pérdida de preponderancia del Bitcoin. Moneda sorpresa, que no sabemos cuál es. Este año, pues claramente Cardano. Buscaríamos la revalorización en aquellas que no, que están ahora bajas. Por ejemplo, pues en precio, seguramente Cardano. Cardano puede ser la siguiente Ripple. ¿Vale? Fijaos que tiene 25.000 millones de monedas. 38.000 millones. Pues, un por tres. Esto sería bastante posible. ¿Vale? Para llegar a niveles de esto. Claramente Ripple no tiene el soporte que tiene. O sea, Cardano no tiene el soporte de los bancos que tiene Ripple. Pero bueno, por cosas más raras se han visto. Y aquí atrás, pues, Miota y NEM, pues también estaría. Seguramente Miota es la que más nos gusta a nosotros por la usabilidad. Así que estas son un poquito las previsiones. Y luego nos vamos contra el euro y vemos un gráfico un poquito más de largo plazo. Vamos a hacer los gráficos logarítmicos para ver un poquito de largo plazo. Pues, fijaos un poco qué porcentajes nos dan aquí. Claro, estamos hablando... Aquí en gráfico logarítmico de la evolución de Ethereum contra dólar, pues vemos claramente un paso de los 6 mínimo a los 300, a los 400 de máximo. Pues, de momento, muy muy fuerte. Pues, 6 a casi 400, pues es que la subida aquí a estos niveles de 2.000, 2.500, pues la verdad es que tiene bastante pinta de que lo logre relativamente pronto. Fijaos que además el 500 justo este soporte nos hace aquí de resistencia, así que muy buena perspectiva. Este es un gráfico semanal con escala logarítmica que quizás sea lo más interesante para ver todo el movimiento de medio y largo plazo. Con Ripple pasa un poco lo mismo, fijaos en el medio y largo plazo, una subida muy fuerte, varios meses de tranquilidad para otra vez seguir subiendo. ¿Y por qué objetivo? Pues seguramente el nivel 10. Con Bitcoin, pues el gráfico es ligeramente distinto. Tiene una subida como mucho más constante. Sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige. Este lo vemos más tranquilo, pero también con estos niveles de los 35.000, 45.000 en este modelo de seguimiento con gráfico semanal y escala logarítmica, que es lo que nos da, ¿vale? De momento, los que vemos con más fortaleza por cómo se desarrollan los movimientos, pues serían Ethereum. Fijaos todo el 2017, el primer semestre, subida muy fuerte, segundo semestre, movimiento lateral y ahora rotura, Ripple, subida muy fuerte, desde primer, digamos, los primeros cinco meses, movimiento lateral todo el resto del año y desde y todo diciembre otra vez subida, ¿vale? Y aquí el 10 lo vemos bastante claro. Mientras que Bitcoin, pues de momento con bastante menos fuerza que el resto. Esas son las perspectivas que vemos. Seguramente tengamos ahora un inicio de año un poquito más tranquilo, cosa que a mucha gente no le gustaría, para luego, pues en algún momento dado, otra vez hacer subidas con esas perspectivas. 45, 35.000, 45.000 dólares. Son los objetivos que vemos analizando este tipo de modelo, ¿vale? Si damos un poquito chance, pues esto es cómo se está moviendo en los últimos, pues fijaos aquí, prácticamente dos años, ¿vale? Que es un movimiento bastante continuo, ascendente, muy ondular. Sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige. Entonces, si corrige, pues podemos tirarnos incluso dos o tres meses en esta zona que decíamos en algún vídeo del 11.000. Incluso bajando hasta aquí al 8.000 en dólares. No corren ahora buenos tiempos para el Bitcoin, como ya vamos viendo en los gráficos que tenemos en pantalla. Y nada más. Estas son las perspectivas. Bastante positivas en general, pero no vemos los multiplicadores de estos últimos años. Ojalá nos confundamos, pero evidentemente los multiplicadores no, ¿vale? Aquellos que no tengan prisa, pues ya saben. Dejarlo en cartera, tirar la llave y olvidarse hasta dentro de unos años. Un abrazo y hasta siempre.